señores pues la vida es mejor a caballo y hoy tenemos una cita con uno de los cabalgantes hombre de caballo hombre que conoce todos los secretos de los caballos del buen vestir de caballo y pues hoy tengo como invitado el profesor tomás gonzález alonso me acompaña con esta plática bueno mis queridos amigos ya vamos a caballo y hoy pues mi invitado de lujo el profesor tomás gonzález que este hoy nos acompaña en esta breve plática que vamos a tener y precisamente vamos a platicar de este esta bonita equinoterapia está bonitos estos bonitos paseos que eran muy tradicional los saludos amigo cómo está bueno mis queridos amigos ya estamos nuevamente en esta plática a caballo y precisamente pues últimamente nos ha gustado y he invitado a personas que saben de a caballo porque si quieres aprender júntate con alguien que sabe pues les doy la bienvenida a esta nueva página que así se llama señores a caballo porque en huitsuco está muy de moda muy en boga pues no de ahorita pero hoy como que hasta los muchachos les encanta andar a caballo y saludo a mi invitado de lujo profesor tomás cómo está profe pues bendito dios aquí andamos aquí andamos todavía y un saludo para ti para todo tu auditorio claro pues mire este hoy el profe monta una chula yegua cruzadita muy mansita muy seria ahí la vemos cómo se llama la y yo pues aquí en mi caballo cambujo señores y pues hoy vamos a dar una pequeña vueltecita vamos a platicar de lo que nos interesa de lo que nos lleva este día en este tema que es a caballo es una leyenda viviente andante y el don severo como que se quedó pensando chinga todo eso soy yo profe si le crea el profesor tomás todo eso junto claro el día que este hombre nos falte le vamos a tener que hacer por ahí una estatua ya tiene su lienzo charro que le costó a él en su terreno pero orgullosamente es el único lienzo en donde los muchachos van a volver a organizarse para que vuelva a ver un grupo representativo de huichuco de el deporte que nos caracteriza y nos distingue a los mexicanos la charrería claro así es profe severo desde el chamaquillo usted a caballo desde cuantos años que sea de otate morrito llevaba la comida iba a dar de comer a la coalera vacas dar agua al ganado ah bueno y allá al médico roger también mira eso chinga es de los herederos vamos a zapotitlán caminando quiere una entrevista y todo y mire qué bueno que nos los encontramos aquí el severo aquel es del de la nueva sangre de los nuevos charros que están haciendo y qué bueno que haya estudiado que sea este médico veterinario para que sí pueda apoyarse con todos sus compañeros para el trato de la salud de los animales de los animales y hay que cuidar y señor órale pues una de las primeras preguntas que me salta porque usted es muy cuidadoso de todo este arte de montar a caballo cuénteme sobre la vestimenta empecemos por ahí porque alguna vez usted me dijo que un uno de a caballo debe de vestir como es cuénteme cómo se viste a caballo bueno debes de cuidar tu figura claro el charro el charro es uno de los los atuendos más vistosos caros pero más vistosos que hay de entonces de todos los los trajes típicos sí entonces el vestir el andar a caballo es andar bien bien fajado fajado con buen cinturón camisa de navaja tu camisa propia de 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 vaquero claro de vaquero cuidado el sombrero debe de traer barbiquejo ya fallé sí señor sí porque mire andamos en el campo sí el aire sí una rama o algo le tumba el sombrero claro hay gente que andan a caballo y que para que se puedan subir al caballo necesitan a dos personas que se los agarren del bocado para que se puedan subir claro imagínese un animal de esos se le cae el sombrero va a esperar a que alguien pase para que se lo dé no 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 ahí lo va a dejar tirado claro exactamente no 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 tiene razón hay que ir con el sombrero lo mismo en el caballo debe de traer su su cabresto o ronzal sí ese sí lo traigo para poder colgarlo amarrarlo en algún lugar donde se baje a tomar agua descansar o lo que sea debe de cargar un morral con un morral con con algunas cositas por cualquier cosa en el campo siempre se antoja algo agua algo agua agua mire yo aquí traigo el ámfora dentro del morral sí claro agua bien y otra cosa importante otra cosa importante que nunca deben de salir sin el machete sin el machete no porque vayan a pelear sí no una rama sino porque en el campo luego estorban ramas hay que ir escombrado los caminos de madura por donde suele uno caminar si otros no lo hacen no se preocupe alguien lo tiene que ir haciendo exactamente esos son los habitamentos botas espuelas botas espuelas después de echar este polainas para evitar mente las polainas de amigo sí me gusta usar polainas en lugar de chaparreras claro que también tengo chaparreras pero pues como que son más apretaditas las chaparreras y eso y son más cómodas las polainas claro que sí bueno esto es en cuanto a la vestimenta en cuanto a cómo debe ir para verse bien porque hay que verse bien y si no eres al menos que te parezca ser amigo pues sí porque siempre el caballo es un alcahuete andando a caballo también debes de traer un poco de dinero porque no falta quien te ofrezca una copita una cervecita y si hay que devolverla hay que hay que hay que hay que mandarle unas cartas de eufemia para parar este claro y y y pues es alcahuete lo digo porque porque le gustas más a las muchachas amigo porque a las mujeres les llaman mala atención la gente de a caballo pero sobre todo bien alineaditos bien rasuraditos y siendo bigote claro exactamente amigo eso es en cuanto a la vestimenta porque si no le eres pues hay que parecerse entonces hábleme ahora acerca de de los cuidados del caballo señor porque a veces nosotros creemos que como quien maneja carro no creemos que solamente que echarle gasolina un caballo que hay que hacer para tener mantener que esté bonito el caballo mira primeramente me hablas del cuidado del caballo cuidado el cuidado del caballo comienza por el caballo mismo si mira debes de cuidarle el lomo ok el lomo siempre debes de limpiar bien antes de ensillarlo debes de cuidarle la parte de la de la cinchera claro donde va el cincho para que no se lastime para que no se le hagan pues algunas heridas si no se hinche debes de cuidarle las pezuñas exactamente siempre ande bien herradito que siempre ande bien herradito porque hay animales que tienen el casco duro porque hay animales que tienen el casco duro y si pueden andar en lo feo porque el casco es duro tipo mula tipo burro si pero pues hay que cargar los cerraditos y no tenerlos en pesebres aguañosos porque se les precisamente se les se les hablan del casco también a los animalitos y les pega esa agua dura que le llaman si no 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 el despiado es cuando se vuelan pedacitos de casco y después se les hace un como hormiguero en la en la en la en la en la planta de la de la de la pezuña entonces se engüilan y claro que quieres un caballo inservible ahí si hay que tener eso es de eso pero lo otro es que lo debes de desparasitar claro cada cada cambio de este de de ciclo del año son cuatro estaciones si pero a veces la economía no te da para eso claro pues por lo menos por lo menos dos veces al año de ahí depende que no le peguen cólicos porque los los producen los parásitos si la otra es el alimento el alimento mira hay caballos que les gusta un alimento hay caballos que les gusta otro por lo regular que se les da de comer los caballos yo en lo personal los tengo con rastrojo si ya sea de sorgo o de o de maíz se les ha hecho un poquito salvado antes de rastrojo antes de buscaba yo ahora no es rastrojo yo les yo les lleno el comedero de rastrojo si claro para que cenen y les doy un casito pequeño de alimento balanceado si no es rastrojo si no es rastrojo si no es rastrojo si claro para que cenen